Hola amigos yo soy B-Shot y ahora revisaremos rápidamente el tercer episodio de esta temporada titulado Justicia de la Reina, sin duda un gran episodio que nos dejó un sabor amargo al final, unas inquietudes por los escenarios, pero por primera vez en toda la serie Jon y Daenerys se conocen. Bueno, comencemos. Antes del ansiado encuentro con la Khaleesi, Jon tiene un intercambio de palabras con el Diablillo, puesto que desde que se conocieron tuvieron cierta empatía. Hay un dato curioso, cuando están conversando Jon dice, no soy un Stark, es sorprendido por los dragones, curioso no, como si los dragones supieran que él es un Targaryen. Ya en el castillo el encuentro de Daenerys y Jon por fin se da, en una presentación un poco, no sé si llamarla graciosa. En fin, vayamos a la conversación de este par, un poco conflictiva, puesto que Daenerys trata de imponer sus condiciones y Jon niega arrodillarse. Me encantó que Jon le refute todo lo sucedido anteriormente como la muerte de su abuelo y tío a manos del Rey Loco, además de decirle la gran amenaza de los Caminantes Blancos y el Rey de la Noche, cosa que Daenerys no cree. Esta conversación se ve interrumpida por la noticia de la caída de la frota Greyjoy, que nos lleva al siguiente punto, King's Landing. Qué bonito el caballito, se ve que Euron es todo un diseñador. Rediseñó el emblema de su casa, se viste de gótico, viste al caballito, ya lo quiero ver con su ropa temporada invierno. Euron le entrega su regalo a Cersei, quien no asesinó darle una cucharada, o mejor dicho un beso de su propia medicina a Eliana Sand, asesina de su hija. En la escena de las cadenas, donde vemos a madre e hija, me recordó mucho a lo hecho con Brandon Stark y su padre en el mismo castillo cuando el Rey Loco los sometió. Cersei tiene una reunión con Tishon Storys, representante del Banco de Hierro de Braavos, y hablan de su situación, puesto que Robert Baratheon los dejó endeudados y el banco será neutral hasta que esta deuda se subsane. Regresemos brevemente a Dragonstone, donde Daenerys y Jon tienen una conversación más pacífica, llegando a buenos términos. En esta conversación mencionan a Rhaegar Targaryen, el hermano mayor de Daenerys y el padre de Jon Snow. Este personaje, si bien no apareció en la serie, tiene mucha importancia y es mencionado en diversas ocasiones. La más resaltante quizá, cuando Sir Byrston Selmy lo recuerda y le dice a Daenerys la buena persona que era su hermano. Vamos al norte, donde vemos la reunión de Sansa y Bran, pero qué emoción... Algo se trae este tipo, por su actitud ya ha visto muchas cosas. Prueba de ello, le relata a Sansa lo sucedido en la boda con Renzi. Vayamos a la cita de él, donde por fin el viejo oso se curó de la Zoriagris. Me gustó el relato que le dijo a Sansa, pues Yorah solo estaba ahí porque Daenerys se lo dijo. Él no tenía ninguna esperanza en curar su mal, y le dice a Sansa, en pocas palabras, que está en deuda con él. Yo creo que este par se volverá a encontrar. Para concluir, vayamos a las guerras, donde por fin vemos a Casterly Rock, y vaya que decepción en cuanto a la infraestructura. Pero vale, concentrémonos en la guerra, donde no sé si llamarle una victoria. Al contrario, esta batalla alejó a los inoculados de Daenerys y prácticamente los dejó sin provisiones, como menciona Jaime. Y en cuanto al ejército Lannister, junto a la casa Tarly se preparan para asediar Highgarden. Y si de infraestructura se habla, en esta corta escena donde sale Highgarden, lo único que puedo decir es que es una... Ya entiendo por qué no incluyeron a los castillos en la introducción. No entiendo, si este castillo solo iba a aparecer por 5 segundos, ¿no pudieron buscar una mayor edición? La descripción de Highgarden en los libros es magnífica, catalogando como uno de los castillos más hermosos e imposibles de penetrar. Y me salen con esta... Bueno, Olena Tyrell asume su derrota y Jaime le cuenta su plan. Lo que me resultó sospechoso, que por segunda vez los Lannister estén adelante en las decisiones de Daenerys. ¡Cale si tenemos un traidor! Olena se despide de la mejor manera, e indicándole a Jaime que fue quien asesinó a Joffrey. Y diciéndole que se lo cuente a su hermana. En esta escena también pudimos observar la espada de Joffrey, lamento de viudas, que no dudo que tendrá una mayor importancia posteriormente. Concluyendo así este episodio donde la reina Cersei vengó a la muerte de sus dos hijos, de dos, porque Tommen se lanzó al vacío. Y amigos, lamento informarles que el término de este episodio comienza la cuenta regresiva, puesto que solo nos quedan 10 episodios para que la serie acabe definitivamente. Contando los 4 restantes de esta temporada y los 6 de la octava temporada. Eso ha sido todo amigos, no te olvides darle pulgar arriba y compartir el video con tus amigos. Yo soy Bishot y nos vemos la próxima semana.